Hola a todos, soy Half of Just Like Tutor, yo soy Jeremías y hoy vamos a reaccionar el episodio número 7 de Callas a Película. Y we are not ready for this, así que Chimuelo viene a acompañarnos hoy porque we are not ready for this. Texas dijo que es un episodio muy fuerte, Dani también dijo y Sebas también me dijeron que va a llorar, o sea, no que va a llorar, que se siente muy maluco y no quiero. Entonces, no quiero. No quiero, pero bueno. El capítulo pasado fue muy bonito, fue muy bonito porque ellos bailaron y se conectaron y las canciones y la frase al final y todo fue demasiado perfecto, pero esta serie tiene solo ocho episodios, así que nos queda esta y la otra semana para llorarles a Gaia esa película. Entonces yo me imagino que este episodio vamos a chillar un poquito, no mucho, no importa, vamos a darle pay. Ay, sí, fue casi una crisis, pero no alcanzó a ser una crisis, porque se dieron cuenta de sus verdaderos sentimientos. ¿Cierto, Chimuelo? Cierto. Y Carl técnicamente salió del clóset varias veces, ¿no? De la sombra de su hermano, de... Ay, el beso, el beso, el beso fue todo lo hermoso que hay en este mundo. ¿Sí, buenas? ¿Con quiénes estamos comiendo? ¿Qué pasó? ¿Por qué Carl se siente tan... ¿No es parte de esto? La música me perturba. ¿Qué es esto, señores? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué alguien me diga? Judith no está como muy convencida de nada. Y Carl le dice... Tengo miedo. Y Vlad le agarra la patita y le dice... Todo está bien. No sé qué está pasando. Pero no me importa. Miren, yo voy a llorar. Pero voy a llorar porque estoy pensando que nada más me queda un episodio de esta serie. Un episodio. Y ya empiezo clases esta semana. Así que probablemente tenga que grabar muchos episodios en un solo día. Y igual lo voy a llorar. Y ya duermen en la cama juntos. Amén. Voy a hacer un comentario que a ustedes no les interesa. Pero igual. Yo detesto que me toque mientras duermo. Lo detesto con todas las fuerzas de mi alma. Y eso podría matarme de un susto. Así que preferiría que no lo hiciera. Pero ¿tú te imaginas abrir los ojos? Confía. Y ver a la persona que más amas en este mundo molestándote. Estoy solo. Voy a morir solo. Voy a morir solo. Hola. De hecho. Qué bonitos son. Cómo es que son tan divinos. Ya. Ya Seba vino a hacerme la aclaración. De que el que me gusta es Sarki. Y estamos totalmente de acuerdo. De que el que me gusta es Sarki. Pero Seba tiene que entender que. Que Vlad tiene su yo no sé cuál. Su sex appeal. Su goza. No se lo cree. Están lavando los platos juntos. Porque soy una pareja muy linda. Lo divino. ¿Tú te imaginas quedar en cuarentenado con alguien que después se convertiría en el amor de tu vida? ¡Los amo mucho! Y yo que me lo estuve preguntando. Y ustedes que me estuvieron ayudando. En Spotify. Tú cangayas a película. Y te sale la playlist de toda la serie. Con las canciones. Ustedes puedes escuchar a Ben Ben. Puedes escuchar todas esas cosas bonitas. Pero tenemos un problema. Creo que Sarki todavía está un poco enclosetado con la familia. O sea, la última conversación que Sarki tuvo con su familia fue. Yo no quiero ser arquitecto. No me voy a hogar. Eso era lo que el otro Carl quería. No yo. Yo quiero escribir mi propia historia. ¿Por qué es su última película juntos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tú eres tan precioso para mí. No quiero decir adiós. No quiero perderte. I'm going to miss this. Pero no tienen por qué. O sea, no va a ser un adiós. Hello, Judith. Hi, pancake. ¿Qué? No, pues espera adentro. O sea, pensábamos hacer cosas sucias todo el día. Pero espera. ¿Por qué no? Bert and Ernie. Ustedes también lo sabían, ¿no? ¿Qué verdad, Ernie? Siempre fueron parejas en plaza de Sésamo. ¿Your cute boyfriend lo tienes al lado? ¿Nadie se los ha dicho? Claro. ¿Cómo se lo van a decir? Arky no disimula, güey. Arky no disimula absolutamente nada. Lo que sea que le moleste es como pa. Pero, obviamente, el tío es parte del alfabeto mafia. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está tu novio? ¿Verdad, girl? No. No sabía. Ay, güey, puta. ¿Por qué miran a Arky? ¿Arky? ¿Qué? Yo no sé nada. Baby, si uno lo va a negar, ¿por qué el amor no es suficiente? No sé, mi amor. No sé por qué el amor no es suficiente. This is a safe space. You did this. Una aliada, pero bien preparada, bien estudiada. Justo como Vlad puede hacer en cualquier momento, pero Vlad no lo va a hacer. You saw them. Oh, my God. No llores. We barely know each other. Pero necesitaba con quién desahogarte. I'm a Lachis and Ali. Oh, my God. Estaba usando los juegos online para coquetear. ¿Estás bien? Con razón. It's meant to be. We are meant to be. ¿Por qué estás molesto, Arky? Deja la pendejada. No. Compartimos toda la información inicialmente, pero nos estamos conociendo. Eventualmente las cosas saldrán a la luz. Y no es tan grave. ¿Quién nos está llamando? ¿Y por qué no tenemos el número registrado? ¿Y por qué estamos guardando el número, Arky? ¿Qué tipo de comportamiento tóxico es este? Es que es complicada la relación. O sea, Judith lo sabe, porque Judith estuvo en todo el proceso, pero... ¿Qué estás haciendo, Arky? ¿Qué fuck estás haciendo? It's ready, what? Estaba... No tenía guardado el número de Ana. Nada. Explícame qué está pasando. O sea, yo pensé que el número cuando estaba registrado era el número de Lex, de Vlad, pero no, parece que le dio una sorpresa a Arky. Y aquí es donde empieza la serie y el capítulo y se están atendiendo. What a crowd. These are good. Pero, como mostraron al principio, Arky está como en su propio mundo. Todo es muy sospechoso y eso es muy molesto. Pero, bueno. Podemos vivir con eso mientras... ¡Arky no explote! ¿Ya explotó? ¿Por qué estás molesto, Arky? ¿Qué te dio? ¿Qué te dio? ¿Ustedes tienen algún ritual cuando están brindando? Como mirarse a los ojos o... hasta el fondo, no sé. Or make an announcement. Judith está en plan D. ¿Se lo van a guardar? ¿Por cuánto tiempo se lo van a guardar? ¡Santi! Y me encanta porque los adultos todos se entienden con miradas, ¿no? Y Vlad siente que se los echaron muy lejos como ¿Por qué me están sacando de aquí? Yo quiero quedar con Carl. Esta situación es un poco incómoda pero yo entiendo que Judith quiera saber porque ella ama mucho a su hermano e intenta protegerlo. ¿I have an order? ¡Shit! ¿Él no sabía que Vlad vivía con él? If he's not ready yet don't force him If you're not ready yet Cada uno está velando por los intereses de las personas que ama. No Yo soy una aliada pero primero soy su hermana ¿Sí me entiendes? Soy una hermana primero Yo no quiero forzar las cosas pero cada uno está velando por los intereses del otro Si tú no estás preparado Arky no alimente sus esperanzas y Vlad si tú sabes y si tú sabes que Arky no está preparado no lo obligues No está en nosotros decidir cuándo sacar a alguien del closet No es nuestra decisión Vlad es todo amor Él necesita encontrar a alguien que esté tan orgulloso como él de amar a alguien y parece parece que según lo que dicen los adultos no estamos preparados para este tipo de relación porque cada uno está esperando algo distinto y Vlad quiere gritarlo a los cuatro vientos y Arky obviamente no está preparado ¡Obviamente! ¿Tienes sentimientos para mi esposo? ¿Tienes sentimientos para mi hermano? ¡Sí! 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 Just wait for him then Do you have feelings for Vlad? Have you ever decided if you have feelings for Vlad? ¿Quiénes están en la mesa mamá y papá? Porque si son mamá y papá No entendí ¿Cómo así? ¿Carl no tiene sentimientos por Vlad? ¿Qué pasó aquí? He's on the way ¿Dónde? Ah y ella estaba preparando la sorpresa para Arky arriba ¿Cierto? Y él va a verla No entiendo gente no entiendo ¿Cómo así que no siento cosas por él como tú crees que las siento? ¿Sientes cosas? ¡Cosas! O sea esas mariposas en el estómago eso eso no es eso no te lo produce todo el mundo estúpido ¿Qué es eso? Se había preparado una sorpresa para su última noche de película yo entiendo yo entiendo yo entiendo la necesidad de decirle a todo el mundo que que amas a alguien y que esa persona es solo perfecta para ti que jamás he encontrado a nadie con quien conectes de esa forma y al mismo tiempo entiendo tanto hay tantas personas que me aman hay tantas personas que tienen sus esperanzas puestas en mí y siento que tomando esta decisión los voy a decepcionar y simplemente no quiero ¿Ese iba a ser su última noche de película? el día del cumpleaños abrazando el peluche Vlad te ha estado viendo todo este tiempo a ti a la persona que eres a la persona en la que te convertiste después de mucho sufrimiento después de mucho dolor solo a ti no llores ¿Dónde vas a conseguir alguien como Vlad de esta vida? o sea yo entiendo que estás pasando por un momento de confusión en un momento muy difícil pero ¿Dónde? ¿Dónde vas a conseguir alguien que te vea a través de los ojos que te ve Vlad? no es justo porque el amor no puede ser suficiente ¿Por qué quererse con alguien? no puede ser suficiente razón para intentar ser felices se supone que iba a cancelar esto si no estás preparado pues no estás preparado y no pasa nada porque Vlad te ama sí así es como el TV así es como el TV así de perfecto incluso antes de decidir que tenía sentimientos por ti ya te estaba viendo ¿Hice una película sobre ti? ¿Qué estamos haciendo Vlad? ¡Amense! ¡Si sean felices! ¿Por qué no pueden solo ser felices? la situación es muy linda está muy perfecta preciosamente encuadrada y todo el mundo los está viendo nosotros no se supone que estábamos aquí entonces no vimos nada bye bye I'm sorry shit si mi amor esta es medio ataque de pánico esta es medio un ataque de pánico no I'm not ashamed I'm out I'm proud and do you feel the same? Arky todavía no sabe lo que siente o sea todavía no le ha puesto nombre a lo que siente y nunca ha estado fuera del closet debe ser un sitio aterrador para él no sé ni siquiera qué soy no sé porque un beso tiene que significar algo Arky yo sé que estamos en medio de una crisis pero relájame la pelvis en estos momentos porque estás a punto de herirme a Vlad y me voy a enojar ¿tienes sentimientos por mí? we are okay where? porque no estás preparado y yo entiendo que te duele yo entiendo que es horrible yo entiendo que se siente como si el mundo se te viniera encima pero tú lo sabías Vlad tú sabías qué era o quién intentaba ser Arky antes de que tú llegaras a su vida no I'm saying here no Vlad está estresada le partimos en el corazón otra vez me le va a partir el corazón no Arky yo te amo pero la verdad solo me está partiendo el corazón no se acabó no quiero nada no hay nadie en el sillón ¿dónde están? yo estoy intento ser Arky intento comprenderlo y entenderlo pero le acaba partiendo el corazón a una de las personas más puras que he visto en una serie una de las personas más transparentes que han mostrado en una de estas series y Arky yo estoy de tu lado de verdad pero me duele mucho lo que acabas de hacer hablar todos tus miedos simplemente se manifestaron tuviste un ataque de pánico y aún no estás seguro de quién eres aún estás en ese plan de descubrimiento de autodescubrimiento y de autoacertación que es tan doloroso y tan horrible y en el camino lástima que a la persona a la que más le importaba you underise to your own truth tienes los derechos de tu propia verdad nadie puede sacarte del closet si me entiendes nadie tiene el derecho de sacarte de tu comodidad pero si tú estás con alguien que lo merece alguien que vale la pena alguien que merece que reúna todo el valor que tienes adentro solo para no perderlo no debes perder esa oportunidad porque es que es una en un millón o sea nosotros nos hacen creer que el amor es algo tan espectacular es algo que está en todas partes es algo que todos merecemos y que todos vamos a encontrar algún día pero no es así no es así eso pasa una vez en la vida todos los demás son pruebas gratis todos los demás son simple ensayo y error y entonces conoces a la persona importante conoces a la persona con la que debes arriesgarte y el miedo lo lo arruina todo yo no quiero que se acabe esta serie pero yo necesito que late y llora muchísimas gracias por acompañarnos también dale like suscribirse activar la campanita y nos vemos en un próximo y final episodio de Gaya Zapel bye 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 y y y y y y y